Tema nuevo disco estreno se llama La Cumbia, La Cumbia Go-Go Escucha Cumbia Sabor Escúchala Escúchala Cumbia Escúchala Escúchala Cumbia Y esta rola vamos a dedicársela a mi compadre, el maloso, a la señora Fabiola Al Wicho Domínguez, que no le gustan las editadas, pero esta sí le va a gustar Se llama La Cumbia Go-Go Escúchala Cumbia Sabor Cumbia Sabrazo Esta rola para el famoso bimbo El famoso score Los reyes del imperio Tema para solidaridad Activos TV Escúchala Pero veramos que la banda se motive La banda de la Rusia El estilo La Baja Que, 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 que ¿Qué sabor? Cumbia Que sabor Cumbia Pero Que sabor ¿Qué sabor cab不要 Y el lago Para la la completa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!